Música Barbosa La Blame ¿Qué es esto? ¿Por qué estás sentiendo esto? ¿Por qué me ha hecho esta? ¡Cuándo te he visto! ¡Hei! ¿Quién has llegado? ¿Quién se combinó? Mis he estado pasando de vuelta. No, estoy en contra. ¿Quién? Ya sé si... ¿Cómo es que no te acercie la hora ya la hora de acercar? ¿Puede que no te acercie la mano... ¿Está en tensione? ¿Te acercie la mano, tuCE? ¿Te acercie la mano... Tu y tienes una corriente, tu tienes que tener una mano... Que te acercie la mano... ¿Te acercie la mano, tu siempre te acercie la mano? ¿Necesa la mano, tú? ¿No, si estás Style? ¿Vale? Es que bueno. Y el otro otro otro. Y si, si te vayas al metro. Así que ya se lo vayas al año. Y que se va a dar un poco de dinero. Y que se va a dar un poco de dinero. Y que se va a dar un poco de dinero. Y si te vayas al año. ¿Ya? No, bueno. Nosotros ya sabes. No te cuesta, no te cuesta. ¿Te cuesta? ¿Te cuesta? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.